Hola querido Tauro, bienvenido a tu lectura semanal. Hoy quiero presentarte las previsiones que serán válidas para esta semana. Tauro, también te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis la luna y no solo el ascendente en ese signo zodiacal. Si sigues a alguien del signo Tauro, te doy la bienvenida. Así como puedes ver la lectura no de una fecha en específico, esto significa que el día o el momento en cual tú entres será que Dios y el universo tiene un mensaje importante para ti. Hermoso Tauro, empezar a darte los primeros mensajes para ti en esta semana con las cartas del tarot. Vamos a ver todo lo que vendrá próximamente hacia tu propia vida. Vamos a mirar también tu energía, algo importante de lo cual tu alma necesita saber. Vamos a ver Tauro, wow, ya tienes otra carta extra Tauro. Vamos a ver, vamos a comenzar con este mensaje extra, pero lo primero vamos a preparar tu naso. Perfecto, comenzamos con tu carta extra que la tenemos ya justo aquí. Es muy interesante para ti Tauro, la luna de los arcanos mayores. Carta número 18. Algunos de ustedes podéis tener una conexión muy importante con los siguientes signos de agua. Siento muy fuerte crisis y también se me transmite cáncer para ti. Es una carta mayor y fue prácticamente una carta que salió de repente del vaso. Y esto quiere decir un mensaje urgente, un mensaje canalizado de tantos días espirituales hacia tu propia persona. De todo aquello que tú necesitas saber en este momento. La luna en este caso nos habla de desarrollo, crecimiento. Está muy claro de que Tauro se está encontrando en una etapa de su vida en cual algo se transforma. Los pasos, todo aquello que tú sientes a nivel de tus emociones, también de tus pensamientos. Esa carta nos dice, fase importante para ti de sanación, purificación, transformación. Tauro usa mucho en este caso la intuición, la voz interior. Porque siento muy fuerte Tauro de que esta voz te ayudará. Esta carta también nos dice, no tienes que tener absolutamente ningún tipo de miedo en este presente. Porque lo peor, o todo aquello que haya podido ocurrir, ya tú paso a paso lograste prácticamente dejar atrás. Vas a comenzar con tu lectura ahora Tauro. Wow, carta número 19. El sol de los arcanos mayores. Increíble, no lo puedo creer. Recuerdo perfectamente bien que también a signo Aries salió la carta del sol. Y recuerdo que en el momento cuando había transmitido la lectura de Aries dije Tauro, no sé por qué. Eso quiere decir que seguramente hay como una conexión entre este signo zodiacal y también entre tu persona. El sol, conexión importante con una vibra increíble la que está abriendo este gran volcán. Lo primero que se transmite para ti, Tauro, con esta carta es de crecimiento, el progreso. Todo va a ir seguramente mucho, mucho mejor en tu vida. Porque siempre el sol está abriendo un importante portal de sanación, de crecimiento, de desarrollo a nivel personal. Y también va poniendo muchísimo acento esta carta sobre el mundo como tú como ser humano te sentirás. Porque eso es lo más importante. Después tenemos aquí la fuerza. O sea que ya hasta este punto para Tauro, siendo una conexión muy poderosa con el signo Leo, en el periodo en el cual nos encontramos todavía, en el mes 8, porque aquí tenemos la vibración poderosa a través del número 19 y siguiente energía sale para ti Tauro con el número 8, Tauro, carta de la fuerza, carta del poder, hasta este punto, conectas en tu lectura semanal con tres arcanos mayores. Y ahora mismo si tú te preguntas, la respuesta de parte de las cartas del tarot es la siguiente. Está muy claro de que estás actualmente en el presente atravesando por una etapa muy fuerte. Es una etapa muy grande en tu vida por todo aquello que te ocurre, por todo aquello que tú sientes y también por lo que tú estás ahora mismo Tauro a punto de realizar en tu vida. Vamos a sacar otra carta más, 5 de espadas. Las estrategias, los pensamientos, los cambios, porque también esta carta nos puede hablar de cambios de proyectos, cambios de planes. Esta vibración en este caso, porque tenemos la carta de la fuerza y esta es una de las vibras que nos habla de un ser fuerte, de un ser luchador. El sol dice, ya sabes, en este presente, toda esta verdad que conecta con una poderosa deliberación en tu caso. Y siento muy fuerte de que la luna es exactamente una de las cartas que me dice, Te veo saliéndote de esta situación en cual hasta este punto tú estuviste como involucrado, como involucrada a través del 5 de espadas sobre algo que Tauro ya no volverá jamás a permitir. Y te digo la verdad, Tauro, veo ciertas personas, veo ciertas energías en cual tuviste algo que ver con esas personas. Porque yo aquí en esta lectura no veo solamente una persona, veo varias energías, ¿ok? Veo un grupo, veo así como ciertas personas que lamentablemente no quisieron verte a ti como un ser humano bien, ¿ok? Aquí tenemos 10 de espadas. Presta mucha, mucha atención. Qué interesante esta vibración pero con otro más o diferente salió también a signo Aries. Pero yo dije, hay una conexión muy fuerte entre la lectura de Aries y entre la lectura de signo Aries. Parece ser como que son gemelas las lecturas, pero con un poco de parecido, pero algo diferente que se transmite. Porque siento como que la lectura de Aries está como queriendo sacar a las mismas acontecimientos, situaciones que tú vas a vivir a partir de ahora, pero también se transmite a través de las cartas del tarot un importante anuncio de la finalización total de esta etapa en tu vida sobre algo que seguramente ya no volverá en absoluto a afectarte. Porque cuando el 10 de espadas sale en una lectura como lo fue a Tauro ahora mismo en esta etapa, es una carta que nos habla de proceso importante de recuperación, sanación. Y también siento muy fuerte de que te estás prácticamente tomando todas las medidas posibles para mantenerte completamente alejado de esta situación. Porque tú ahora mismo, Tauro, tienes la protección de la carta del sol y tienes contigo también la fuerza, tienes el poder, tienes esta gran capacidad. 8 de espadas a continuación para Tauro, después muy fuerte sale la carta de los enamorados. Carta número 6, conexión importante para algunos de ustedes con la vibra o de los ataques signos Géminis, o también para otros siento muy fuerte Libra como signos Géminis, los enamorados. El número 6 marca por un papel proceso en cual se te van a dar o más bien se van a presentar las cosas en tu vida con el símbolo del 8 de espadas. En este caso ya observamos aquí una persona que mentalmente o también a nivel interior, porque yo siento muy fuerte Tauro de que esta carta no tiene absolutamente nada que ver contigo. Es solamente, de parte de las cartas del tarot, una importante indicación sobre una persona con cual, por supuesto, tú tuviste algo que ver. Pero que yo siento de que, de un modo muy claro, este ser va a atender por completo el control sobre tu persona, porque ahí sí que tú retomas por completo a través de tu poder, a través de tu fuerza, a través de tus conocimientos, tu sabiduría interior, retomas por completo el control. Y aquí vemos una persona que se queda atrás, una persona que prácticamente ya no tiene en absoluto ninguna influencia. Una sola indicación te voy a dar sobre lo que estoy observando en esta lectura es que fue una energía, fue la persona que provocó muchos problemas en la vida de símbolo Tauro, ¿ok? Y aquí sale la carta de los enamorados por fin. Entras en esta etapa en cual tú vas a poder disfrutar de la vida, de las cosas, así mismo como tienen que ser para ti, querido Tauro. También esta carta de los enamorados nos habla de la unión, del encuentro, de la reconcilia. Vamos a sacar tres cartas más para que podamos justamente ver qué es lo que ocurre en tu vida personal, Tauro, porque siento muy fuerte que aquí las cartas del tarot nos va a revelar muchas cosas. Tres de espadas a continuación. Eso es muy fuerte para ti. Mi emperador, carta número 4. Y la última carta para ti, Tauro, tenemos muy fuerte el mundo de los arcanos mayores. Y de verdad te lo digo, me estoy quedando con la boca prácticamente abierta. Wow, me estoy quedando sin palabras, porque de verdad el mundo de los arcanos mayores es prácticamente una de las vibras mejores de la que justamente un ser humano pueda recibir en una lectura semanal como te ocurre aquí, justamente en esta etapa. El mundo nos habla de crecimiento, desarrollo, todo aquello que Tauro por supuesto sentirá en este gran proceso en el cual tú como ser humano te estás encontrando, el emperador en este caso llega con una importante confirmación del símbolo de la gran estabilidad. Estarás en completa conexión a través de las grandes realidades en tu propia vida. Porque el emperador nos habla de una persona muy, muy seria, de una persona que quiere prácticamente comprometerse, de una persona que cumple su palabra, de una persona que conecta con mucha madurez, con gran seriedad. Está muy claro de que cualquier tipo, escúchame con atención Tauro, cualquier tipo de acuerdo que tú puedas justamente cerrar en esta etapa se va a conectar a esta poderosa vibra con la carta del emperador. Tenemos el 3 de espadas. Toda esta situación sirve para que los problemas externos o las situaciones desde fuera, esta es una de las cartas que en inglés se lo sabes perfectamente bien de que todo aquel, lo que estuvo en tus manos, lo que haya podido estar en tus manos, tú lo habías resuelto. Pero lo que te afectó desde el exterior, esto ya no lo pudiste tú como ser humano controlar. Por eso, ahora mismo el proceso en cual te estás encontrando es uno muy grande.